Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Arleth Pacheco y esta tarde o noche, según a la hora que lo puedan ver, les voy a leer fragmentos de La Ladrona de Libros de Marcus Zusak. Prólogo, una montaña de escombros donde nuestra narradora se presenta a sí misma. Pronto se darán cuenta de quién es la narradora. La muerte y tú. Primero los colores, luego los humanos. Así es como acostumbro a ver las cosas, o al menos así intento verlas. Un pequeño detalle. Morirás. Sinceramente, me esfuerzo por tratar el tema con tranquilidad, pero a casi todo el mundo le cuesta creerme por más que yo proteste. Por favor, confía en mí. De verdad, puedo ser alegre, amable, agradable, afable. Y eso solo son las palabras que empiezan con A, pero no me pidas que sea simpática. La simpatía no va conmigo. Respuesta al detalle anteriormente mencionado. ¿Te preocupa? Insisto, no tengas miedo. Si algo me distingue es que soy justa. Por supuesto, una introducción. Un comienzo. Ay, ¿qué habrá sido de mis modales? Podría presentarme como es debido, pero la verdad no es necesario. Pronto me conocerás bien. Todo depende de una compleja combinación de variables. Por ahora, baste con decir que tarde o temprano apareceré ante ti con la mayor cordialidad. Tomaré tu alma en mis manos y un color se posará sobre mi hombro y te llevaré conmigo con suma delicadeza. Cuando llegue el momento, te encontraré tumbado. Pocas veces encuentro a la gente de pie y tendrás el cuerpo rígido. Eso tal vez te sorprenda. Un grito dejará su rastro en el aire después. Solo iré mi propia respiración y el olor y mis pasos. Casi siempre consigo salir ilesa. Encuentro un color. Aspiro el cielo. Me ayuda a relajarme. A veces, sin embargo, no es tan fácil. Y me veo arrastrada hacia los sobrevivientes que siempre se llevan la peor parte. Los observo mientras andan tropezando en la nueva situación. La desesperación y la sorpresa. Sus corazones están heridos. Sus pulmones dañados. Lo que a su vez me lleva al tema del que estoy hablándote esta noche o esta tarde, o la hora o el color que sea. Es la historia de uno de esos perpetuos supervivientes. Una chica menuda que sabía muy bien qué significaba la palabra abandono. Junto a las vías del tren, vi a la ladrona de libros en tres ocasiones. Lo primero que apareció fue algo blanco. Un blanco cegador. Probablemente estarás pensando que el blanco en realidad no es un color y toda esa clase de tonterías. Pues yo te digo que lo es. El blanco es sin duda un color. Y personalmente, no creo que te convenga discutir conmigo. Un anuncio reconfortante. Por favor, a pesar de las amenazas anteriores, conserva la calma. Soy solo una fanfarrona. No soy violenta. No soy perversa. Soy lo que tiene que ser. Sí, era blanco. Daba la impresión de que todo el planeta se había vestido de nieve y que se la hubiera puesto como tú te pones un jersey. Las pisadas junto a las vías del tren se hundían hasta la rodilla. Los árboles estaban cubiertos con mantos de hielo. Como debes imaginar, alguien había muerto. No podían dejarlo tirado en el suelo. Por el momento, no era un gran problema. Pero la vía pronto quedaría despejada y el tren tenía que continuar la marcha. Había dos guardias. Había una madre con su hija. Y un cadáver. La madre, la niña y el cadáver estaban quietos y en silencio. ¿Qué quieres que haga? Uno de los guardias era alto y el otro bajo. El alto siempre hablaba primero, aunque no era jefe. Miró al bajo y rechoncho de cara rubicunda. No podemos dejarlos así, ¿no crees? Respondió. El alto estaba perdiendo la paciencia. ¿Por qué no? El más bajito estuvo a punto de estallar. ¿Eres tonto o qué? Gritó a la altura de la barbilla del alto. La repugnancia le inflaba las mejillas. La piel se le tensaba. Vamos, ordenó, avanzando con dificultad por la nieve. Si hace falta, cargamos a los tres. Ya informaremos en la siguiente parada. En cuanto a mí, ya había cometido el más elemental de los errores. No encuentro palabras para describir cuánto me enfadé conmigo misma. Hasta ese momento lo había hecho todo bien. Había estudiado el cielo cegador blanco como la nieve al otro lado de la ventanilla del tren en movimiento. Prácticamente lo había inhalado, pero aún así vacilé. Me dejé doblegar. La niña llamó mi atención. La curiosidad pudo conmigo y resignada, me quedé el tiempo que me permitió mi apretada agenda y observé. Veintitrés minutos después, cuando el tren ya se había detenido, bajé con ellos. Llevaba en brazos una pequeña alma. Me quedé un poco apartada a la derecha. El eficiente dúo de los guardias se volvió hacia la madre, la niña y el pequeño cadáver. Recuerdo con claridad que ese día podía oír mi respiración alta y fuerte. Me sorprende que los guardias no advirtieran mi presencia al pasar a su lado. El mundo se estaba hundiendo bajo el peso de la nieve. La pálida y famélica niña estaba a unos diez metros a mi izquierda, aterida. Le castañaban los dientes, tenía los brazos cruzados y congelados. Las lágrimas se habían helado sobre el rostro de la ladrona de libros. El eclipse era el momento de mayor oscuridad antes del alba. Esta vez yo había ido por un hombre de unos veinticuatro años. En cierto modo, fue hermoso. El avión todavía tosía. El humo se le escapaba por los pulmones. Se abrieron tres grandes zanjas en el suelo al estrellarse. Las alas se convirtieron en brazos amputados. Se acabó el revoloteo. Al menos parece pajarillo metálico. Otros pequeños detalles. A veces, a veces llego demasiado pronto. Me adelanto. Y hay gente que se aferra a la vida más de lo esperado. Al cabo de unos minutos, el humo se extinguió. Primero, llegó un niño con respiración agitada y lo que parecía una caja de herramientas. Turbado, se acercó a la cabina y miró en el interior para ver si el piloto seguía vivo. En ese momento, así era. La ladrona de libros llegó unos treinta segundos después. Habían pasado los años. Pero la reconocí. Estaba jadeando. El niño sacó un oso de peluche de la caja de herramientas, metió la mano en la cabina a través del cristal hecho añicos y lo dejó sobre el pecho del piloto. El osito sonriente se acurrucó entre el amasijo de carne y sangre. Minutos después, probé suerte. Le había llegado la hora. Entré, liberé su alma y me la llevé con delicadeza. Ahí solo quedó el cuerpo, un olor a humo cada vez más leve y el sonriente oso de peluche. Cuando empezó a llegar la gente, todo había cambiado, por supuesto. El horizonte empezaba a dibujarse al carboncillo. Apenas quedaba un suspiro de la oscuridad de antes que se difuminaba con rapidez. Ahora, el hombre tenía un color hueso, la piel parecía un esqueleto, un uniforme arrugado, tenía los ojos castaños, la mirada fría, como dos manchas de café. Y el último trazo de negro dibujó una forma extraña y a la vez familiar, una firma. La gente hizo lo que suele hacer. A medida que me había paso entre a la multitud, veía a todo el mundo jugueteando con el silencio imperante. Un pequeño revoltijo de gestos descoordinados y frases apagadas mientras daban una tímida y callada media vuelta. Cuando volví la vista hacia atrás, hacia el avión, el piloto, boquiabierto, parecía sonreír. Un último chiste morboso. Otro remate final, típico de los humanos. Permaneció amortajado en su uniforme mientras la luz grisácea desafiaba el cielo. Al igual que en otras ocasiones, cuando empecé a alejarme, me pareció ver una sombra fugaz. Los últimos momentos de un eclipse. La constatación de la partida de una nueva alma. ¿Sabes? Durante un breve instante, a pesar de que todos los colores que se cruzan y se enfrentan con lo que veo en este mundo, suelo atisbar un eclipse cuando muere un humano. He visto millones. He visto más eclipses de los que quisiera recordar. La bandera. La última ocasión en que la vi, todo era rojo. El cielo parecía un caldo hirviendo en plena agitación, un poco requemado. Algunos tropezones negros y salpicaduras de pimienta flotaban sobre el rojo. Un poco antes, unas niñas habían estado jugando ahí a la rayuela, en esa calle que parecía una página con manchas de aceite. Cuando llegué, todavía se oía el eco de sus voces. Los pies replicando contra la calzada, las carcajadas infantiles y las sonrisas de sal, aunque se desvanecían a gran velocidad. Luego, las bombas. Esta vez, todo llegó tarde. Las sirenas, los gritos alborotados de la radio, todo demasiado tarde. En cuestión de pocos minutos, había montañas de cemento y tierra por todas partes. Las calles se abrieron como venas reventadas. La sangre corrió hasta que se secó en el suelo, donde quedaron pegados los cuerpos inmóviles, como los escombros tras una inundación. Pegados al suelo hasta el último de ellos. Un mar de almas. ¿Fue el destino? La mala suerte. ¿Eso los dejó pegados al suelo? Por supuesto que no, no seamos estúpidos. Seguramente las bombas arrojadas por humanos escondidos entre nubes tuvieron algo que ver. Sí, el cielo era un rojo abrumador ardiente. La pequeña ciudad alemana había quedado dividida en dos otra vez. Los copos de ceniza caían con tal encanto que uno se sentía tentado a atraparlos con la lengua y saborearlos. Pero te habrían quemado los labios y escaldado la boca. Lo recuerdo con toda claridad. Estaba a punto de irme cuando la vi ahí, arrodillada. A su alrededor se había escrito, proyectado y erigido una montaña de escombros. Se aferraba a un libro. Por encima de todo, la ladrona de libros ansiaba volver al sótano a escribir o a leer su historia una vez más. Ahora que lo pienso, sin duda se le veía en la cara. Se moría de ganas de reencontrar esa seguridad, ese hogar, pero era incapaz de moverse. Además, el sótano ya no existía. Era parte del paisaje devastado. Por favor, insisto, créeme. Tuve ganas de detenerme y agacharme a su lado. Tuve ganas de decirle, lo siento, pequeña. Pero no está permitido. No me agaché, no dije nada. Me quedé mirándola un rato y cuando se movió, la seguí. Soltó el libro. Se arrodilló. La ladrona de libros se puso a gritar. Cuando empezó la limpieza, su libro recibió varias pisotadas y aunque solo tenían orden de despejar el cemento de las calles, el objeto más preciado de la niña también acabó en el camión de la basura. Entonces, me había obligado a reaccionar. Subí al vehículo y lo cogí. Y sin ser consciente de que me lo quedaría y lo estudiaría miles de veces a lo largo de los años, buscaría los lugares en que nuestros caminos se habían cruzado y me maravillaría todo lo que la niña había visto y cómo había conseguido sobrevivir. Es lo único que puedo hacer. Descubrir que ese relato se ajusta al resto de lo que presencié en esa época. Cuando la recuerdo, veo una larga lista de colores, aunque hay tres en resumen en mi memoria por encima de todos los demás. Los colores. Rojo, blanco y negro. Unos se abalanzan sobre los otros. La rúbrica negra garabateada sobre el cegador blanco que todo lo ocupa, apoyado en el espeso y meloso rojo. Vi a la ladrona de libros en tres ocasiones. Sí, la recuerdo a menudo y conservo su historia en uno de mis múltiples bolsillos para contarla una y otra vez. Es una más de la pequeña legión que llevo conmigo, cada una de ellas extraordinarias a su modo. Todas son un intento, un extraordinario intento de demostrarme que vosotros y la existencia humana valéis la pena. Aquí está una más entre tantas, la ladrona de libros. Si te apetece, ven conmigo. Te contaré una historia. Te mostraré algo. Primera parte. Manual del sepulturero. Presenta Himmel Strassi, el arte de ser una sound mesh, una mujer con puño de hierro, un beso frustrado, Jesse Owens, papel de lija, el aroma de la amistad, una campeona de peso pesado y la madre de todos los watchers. Llegada a Himmel Strassi, la última vez, ese cielo rojo. ¿Qué hace una ladrona de libros para cavar de rodillas y dando alaridos en medio de una montaña de escombros absurdos, grasientos, calcinados, levantados por el hombre? Todo comenzó con la nieve, años atrás. Había llegado la hora, la hora de alguien. Un momento terriblemente trágico. Un tren avanzaba a toda máquina. Estaba atestado de humanos. Un niño de seis años murió en el tercer vagón. La ladrona de libros y su hermano se dirigían a Múnich, donde los iba a acoger una familia, pero ahora ya sabemos que el niño no llegó. ¿Cómo ocurrió? Sufrió un violento ataque de tos, un ataque casi inspirado y un poco después, nada. Cuando la tos se apagó, no quedaba más que la vacuidad de la vida, arrastrando los pies para seguir su camino o dando un tirón casi inaudible. De repente, una exhalación se abrió paso hasta sus labios, que eran de color marrón, corroído y se pelaban como la pintura vieja. Necesitaban urgentemente una nueva mano. La madre dormía. Subí al tren. Fui esquivando los cuerpos por el pasillo abarrotado y en un instante la palma de mi mano estaba ya sobre su boca. Nadie se dio cuenta. El tren seguía la marcha, excepto la niña. Con un ojo abierto y el otro todavía soñando, la ladrona de libros, también conocida como Liesel Memminger, entendió que su hermano pequeño, Werner, había muerto. El niño tenía los ojos azules clavados en el suelo. No veía nada. Antes de despertarse, la ladrona de libros estaba soñando con el Führer, Adolf Hitler. En el sueño, la niña había acudido a uno de sus mítines y estaba concentrada en la raya del pelo de color mortecino y en el perfecto bigote cuadrado. Escuchaba con atención el torrente de palabras que irrumpían de su boca. Las frases brillaban. En un momento de menos bullicio, se agachó y le sonrió. Ella le devolvió la sonrisa y dijo, Guten Tag, Herr Führer. No sabía hablar muy bien, ni siquiera leer, pues había ido poco al colegio. Descubriría la razón de eso a su debido tiempo. En el justo momento en que el Führer estaba a punto de responder, se despertó. Era enero de 1939. Tenía nueve años y pronto cumpliría diez. Su hermano, su hermano estaba muerto. Un ojo abierto, el otro soñando. Habría sido mejor que hubiera podido acabar el sueño, pero no poseo control alguno sobre los sueños. El segundo ojo se despertó y de golpe me vio. No hay duda. Fue justo cuando me arrodillé y arrebaté el alma de su hermano mientras la sostenía exáguo entre mis brazos hinchados. Poco después, entró en calor, pero en el momento de cogerlo, el espíritu del crío estaba blando y frío como un helado. Empezó a derretirse en mis manos, aunque luego recobró el color. Se estaba recuperando. En cuanto a Liesel Memminger, tuvo que hacer frente a la rigidez de sus movimientos, a la embestida de sus pensamientos desconcertados. No estaba pensando. No puede estar pasando. Y el temblor, ¿por qué siempre se ponen a temblar? Sí, ya sé, ya sé. Supongo que tiene que ver con el instinto para detener la irrupción de la verdad. En esos momentos, su corazón parecía escurrirse. Estaba calorado y latía muy fuerte, muy, muy fuerte. Me quedé mirando como una imbécil. Lo siguiente, la madre. La niña la despertó con el mismo temblor angustiado. Si no te puedes imaginar, piensa en el silencio, en un silencio extraño. Piensa en retazos de desesperación flotando por todas partes, inundando un tren. Había nevado mucho y el tren a Múnich se había detenido a causa de los desperfectos en la vía. Una mujer lloraba desconsolada. Una niña aturdida estaba a su lado. La madre abrió la puerta, presa del pánico. Saltó a la nieve con el pequeño cuerpo en los brazos. ¿Qué iba a hacer la niña si no seguirla? También bajaron del tren dos guardias. Analizaron la situación y discutieron qué hacer. Un momento embarazoso, cuando menos. Al final, decidieron que lo mejor sería llevarlos hasta el siguiente pueblo y dejarlos ahí. Ahora, el tren avanzaba a trompicones por un terreno cubierto de nieve. Se tambaleó y después frenó. Bajaron al andén. La madre llevaba el cadáver en brazos. Ahí se quedaron. El niño pesaba cada vez más. Liesel no sabía dónde estaba. Todo era blanco y durante el tiempo que estuvieron en la estación solo podía ver las letras descoloridas del letrero que había delante de ella en ese pueblo que para Liesel no tenía nombre. Dos días después, enterraron a su hermano Werner. Al final, acudieron un sacerdote, dos sepultureros, temblando de frío. Una observación. Una pareja de guardias. Un par de sepultureros. A la hora de la verdad, uno dio las órdenes, el otro obedeció. La cuestión es, ¿qué pasa cuando el otro es más de uno? Errores, errores. A veces parece que no hago más que cometer errores. Durante ese par de días me dediqué a mis cosas. Viajé por todo el mundo, como siempre, acompañando a las almas hasta la cinta transportadora de la eternidad. Las observaba avanzar poco a poco, sin oponer resistencia. Varias veces me dije que debía mantenerme a distancia del entierro del hermano de Liesel Menninger, pero no seguí mi propio consejo. Mientras acercaba kilómetros de distancia, ya podía ver al pequeño grupo de humanos tiritando con el páramo nevado. El cementerio me dio la bienvenida como a un amigo y poco después me reuní con ellos. Los saludé con una inclinación de cabeza. A la izquierda de Liesel, los sepultureros se frotaban las manos y se quejaban de la nieve y las condiciones en que tenían que trabajar. Es duro cavar en el hielo. Y expresiones por el estilo. Uno de ellos no tendría más de catorce años. Un aprendiz. Cuando se iba, al cabo de unos cuantos pasos, se le cayó un libro negro del bolsillo del abrigo sin que se diera cuenta. Unos minutos después, la madre de Liesel también se marchó, acompañada del sacerdote al que dio las gracias por la ceremonia. La niña, en cambio, se quedó. Sus rodillas se hundieron en el suelo. Había llegado su momento. Todavía sin creérselo, empezó a acabar. No podía estar muerto. No podía estar muerto. No podía. En cuestión de segundos, la nieve le había cortado las manos. La sangre helada se agrietaba manchándole la piel. No se dio cuenta de que su madre había vuelto a buscarla hasta que sintió su mano esquelética sobre el hombro. Se la llevó a rastras. Un grito cálido inundó su garganta. Una pequeña imagen. Tal vez a unos 20 metros. Cuando dejó de arrastrarla, la madre y la niña se detuvieron a respirar. Había algo negro y rectangular incrustado en la nieve. Solo la niña lo vio. Se agachó, lo recogió y lo sostuvo con firmeza. El libro tenía en presas unas letras plateadas. Se cogieron de la mano tras un adiós definitivo empapado de agua. Dieron media vuelta y abandonaron el cementerio, aunque volvieron la vista hacia atrás varias veces. En cuanto a mí, me quedé un poco más. Les dije adiós.